Es que es que es fácil salir del pozo Es andito tuyo en la luz Es que es fácil salir del obvio Ojalá estuviera dentro tuyo Esa viva me la creía Era más guapa que Rosalía Si dices te quiero pues hasta luego Si tienes miedo yo me la quedo Podría haber sido pa' ti tu neo Que mueran todos pillarte al vuelo Escucho su mierda y olvido la mía Quiero dos gitanas Una la mama que encuesta a la nena Y vela en pijama Te lo juro ni sé follar Si me la apoyo yo me enamoro Saltar al vacío y sentirse lleno De que sirve estando solo Quería suicidarme a tu lado Y ni eso me ha dejado Si me tachaste porque me escribes Si me mataste a quien escribe Sé que hay mejores hay pa' ti Pero quien te quiera morir Todo o nada y así con todo A veces río y siempre lloro Dime cuál es tu precio Si un anillo tomara pachas un tercio Tu himno mi silencio Tu barrio mi centro Pasar por tu calle mira la ventana Minuto silencio me pide la grada Lo quiero pa' ti ya consultas frío Tu eres una mierda pero eras contigo Todos son baches Vivas y clases Todos dalaches Fotos con frases Aguja en el cora A la hora de ir Si yo quiero quedarme Quiero quedarme Que es que es fácil salir del pozo Que ese ámbito te lleve la luz Que es que es fácil salirte del novio Ojalá estuviera dentro tú Que ese ámbito te lleve la luz 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 Gracias.